Con mucha responsabilidad a decirles que me aparto de la presidencia de ARENA, jamás de mi partido. Diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron tras conocer la renuncia de Gustavo López Davison a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA. Los legisladores del partido ARENA tienen diversas opiniones, tal es el caso del diputado Gustavo Escalante, quien dice que esto es lo mejor que le está pasando a ARENA. Esto tuvo que haber sido hace muchos meses atrás, realmente creo que es lo mejor que le puede pasar a ARENA en este momento. Gustavo López ha sido el peor presidente que ha tenido el partido y definitivamente me siento muy contento de la renuncia. Espero que no sea por lo que se especula de que haya una orden de captura o va a haber una orden de captura en las próximas horas contra él, sino que sea porque realmente se dio cuenta de que estaba haciendo muy malas cosas y que estaba guiando al partido a lo mismo. Por su parte, el diputado Carlos Reyes dice que como parlamentarios respetan la decisión de López Davison. Le ha explicado sus motivos, la respetamos por supuesto, lo apoyamos por supuesto también, creemos que ha hecho un esfuerzo por hacer todo un trabajo en beneficio de los salvadoreños y en beneficio del partido, y realmente lamentamos que ahora se haya renunciado, pero bueno, él tiene ya sus propias razones y definitivamente la respetamos. Lo que tenemos que ver es adelante, hasta el futuro, realmente en la organización del partido para que sigamos trabajando. Mientras que el legislador del partido Gana, Guadalupe Vázquez, dice que la renuncia del presidente del COENA debe de verse desde dos perspectivas. Uno, el presidente del COENA ya ha cometido algunos ilícitos, como ustedes saben, tiene una demanda en la fiscalía, o por una presión política haya renunciado, porque cuando estamos en este momento de que su grupo parlamentario está haciendo una interpelación, el presidente está renunciando, o sea, no se tiene una coherencia en el trabajo entre el equipo político que dirige el partido y la fracción legislativa que está en la asamblea. Entonces yo creo que aquí, quizás por el bien del país, puedan reflexionar los diputados y los dirigentes de ARENA que se han cometido errores, que no lo vuelvan a cometer y no se lleven de encuentro la asamblea legislativa, porque este es un órgano de Estado que merece hacer un trabajo, todos los diputados, en función de la gente, en función del país. López Davison informó de su renuncia a la presidencia del COENA la mañana de este lunes 17 de febrero a través de una conferencia de prensa en la sede central del partido. Con imágenes de Melissa Acosta informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.